hola buenos días buenas tardes amigos y amigas que creen hoy les traigo unos deliciosos frijoles de la olla estilo ranchero sencillo fácil de hacerlo pero muy delicioso a probarlo apunta los ingredientes y te enseñare como hacerlo ya lo notaste pues manos a la obra cocina mexicana con juan es una preparación tan sencilla y deliciosa vamos a elaborar estos deliciosos frijoles de la olla estilo ranchero acompáñenme y hay que hacerlo comenzamos pasando nuestros frijoles de la olla ya cocidos en una cazuela una cazuelita porque es mejor en una cazuela de barro sale muy delicioso los frijoles aquí en guerrero así preparamos los frijoles y lo ponemos a la lumbre son los frijoles negros bien riquísimos mientras se coce vamos a picar nuestra cebolla mientras suelta el hervor los frijoles en nuestra cazuela de barro preparamos nuestra cebolla y también vamos a picar también a tu gusto chile serrano verde si quieres uno dos o tres ya es tu gusto es nuestra guarnición que va a acompañar a nuestros deliciosos frijoles de la olla estilo ranchero son frijoles muy deliciosos quizás no los has probado pero pruébalos prepáralos y es tan sencillo y fácil de preparar pero son muy deliciosos y vas a picar los chiles finitos o como quieras medianos o grandes o chicos le quitamos la semilla porque a veces es molesto y se ve feo un caldo con semillas de chile serrano ya terminamos nuestros frijoles vamos a ponerle nuestra ramita de pasote que este le da un sabor auténtico delicioso a estos frijoles rancheros vamos a ponerle un poco de sal ya es tu gusto es un frijol típico de la costa de guerrero y oaxaca en los estados del sur muy delicioso que hierva que esté bien calientito ya le vaciamos vamos a quitarle la espuma para que se vea atractivo siempre a favor le soltan una espumita y tenemos un nutriente de ajo lo vamos a machacar vamos a machar con todo y cáscara y se lo agregamos ahí a la costa de frijoles que está hirviendo es un sabor único y delicioso si no tienes una cazuela de barro pues aunque sea una ollita aunque preferible es una cazuelita de barro se ve más presentable ya está los retiramos y ya va hirviendo se mantiene muy caliente lo montamos sobre un plato base y ahí le agregamos nuestra cebolla picada nuestros chiles verdes a tu gusto como tú quieras se le más cebolla ya de ahí cuando vas a comerlo vas a vamos acompañado también con queso fresco que es lo típico también muy sabroso te lo puedes devoronar o puedes ponérselo ahí en tablilla cuando vayas a comer ya puedes retirar el ajo para que no te equivoques listo nuestro delicioso frijoles y más rico sabe cuando los acompaña con una salsa roja de chile costeño típico de acá de los estados del sur o salsa de chile guajillo o una salsa verde chile serrano y listo ahí está nuestro delicioso frijoles de la olla estilo ranchero Dios te guarde Dios te bendiga y dedo arriba Dios te guarde y y y y y y y y